Si tú lo ves Se secarán todos los mares Esperaré sin ti Tapeado al fondo de algún recuerdo Si tú no ves Mi voluntad se hará pequeña Y quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no ves No quedarán más que desiertos Y escucharé Oh, sí Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Y hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No ser un cariño No ser un cariño No ser un cariño All right Si tú no vuelves Si tú no vuelves Ni habrá esperanza Ni habrá nada Y quedaré aquí Tapado al fondo de algún recuerdo Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita Era tan bonita Era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves Si no vuelves No habrá vida No ser un cariño Otra vez más Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves Si no vuelves No habrá vida No ser un cariño Gracias, Alejandro Gracias, Alejandro Gracias, hermano Gracias, Alejandro Gracias, Alejandro Gracias, Alejandro Gracias, Alejandro